En esta ocasión estamos con la cabeza de un Jetta, un 2010, el cual tuvo un problema con la bomba de aceite, lo cual nos provocó que no tuviéramos lubricación aquí arriba y el árbol lo dañó. Como faltó aceite aquí, justo aquí podemos ver el daño que tuvo. Todo esto es daño tanto en la cabeza como en el árbol. Incluso aquí se ve el desgaste que tiene el árbol. Esto fue a consecuencia de que no estaba lubricando y todo lo de aquí se amarró. Esta parte de aquí se amarró, el engrane ya no giró y la banda nos la dañó. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar el árbol y la cabeza también la vamos a revisar para ver si tenemos desgaste o ver si lo podemos todavía utilizar la misma. Si no vamos a tener que utilizar una nueva o vamos a tener que conseguir una usada.